Comunicación, enlazados pues a la ciudad de Washington, son las 7 de la noche con 57 minutos. Por supuesto, estamos enlazados con Armando Guzmán. Tiene mucha información y comentarios. Por supuesto, suman a lo que ya comentaba Carlos Elizondo Mayer Serra, de lo que se prevé pueda ser una relación sin duda compleja, difícil, con el gobierno de Donald Trump a partir del 20 de enero cuando tome posesión. Difícil por Donald Trump, sí, en sí mismo, pero también difícil por los halcones, los funcionarios de línea durísima que ha ido nombrando en puestos clave, muchos de los cuales tienen relación directa con México, cómo es el tema de la migración, cómo es el tema de la frontera, cómo son los temas de la seguridad, el tráfico de fentanilo, todos esos temas que compartimos desafortunadamente, pero compartimos entre Estados Unidos y México. Armando Guzmán, hoy la nota comienza cuando temprano llega a la Casa Blanca, regresa a la Casa Blanca, Donald Trump, a saludar al actual inquilino, que por supuesto ya se va porque ya se le acabó el contrato. Me refiero a Joe Biden. ¿Cómo estás? Buenas noches allá. Con mucho gusto estar contigo, Pepe, como siempre. Buenas noches. Te voy a decir, esta es una costumbre que tienen todos los presidentes, esto de que van y se encuentran con el anterior, y esto es un poco para borrar todo lo que quedó de las rancillas de la campaña presidencial, y esto es lo que debe haber ocurrido hace cuatro años, pero Donald Trump nunca invitó a Joe Biden a que lo visitara en la Casa Blanca, nunca le quiso entregar al gobierno, sino que al contrario, tú recuerdas lo que hizo, se querelló en contra del gobierno, dijo que le habían robado la elección y armó todo un escándalo y finalmente no fue ni siquiera a la Casa Blanca, nunca invitó a Biden a que se encontrara con él, y tampoco fue a la toma de posesión. En esta ocasión, Biden está tratando de hacerlo al contrario, y trata de ser tradicional, y trata de ser más o menos atento y quedar bien, porque los demócratas tienen una cruda muy grande por la derrota que tuvieron. Entonces el presidente Joe Biden está tratando de legitimar todo el proceso de la elección y legitimar también el proceso de transición que dice que va a ser muy suave, y hoy se lo prometió a Trump. El caso es que Trump ha venido diciendo desde la campaña, y todavía lo ha repetido, que el primer día que llegue a la Casa Blanca va a tirar a la basura todo lo que hizo durante los pasados cuatro años Joe Biden. Entonces ahí tienes tú en realidad todas estas sonrisas y todos estos apretones de manos, y juramento de amistad, ahí tienes ese apretón de manos, en realidad no quiere decir mucho. Los dos están teniendo sus propias causas, el presidente Biden quiere dejar un buen legado, y el presidente Trump está tratando de armar a un buen equipo para que haga exactamente la visión, o ponga en práctica la visión que tiene del país. El problema es que muchos de estos personajes no son solamente halcones y son gente que va a tener, podría ser una relación difícil con México y con otros países, sino que también va a tener una relación difícil dentro de Estados Unidos. Hoy se confirmó ya el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, también el de Kristi Noem como la secretaria de Seguridad Nacional. Estos dos personajes, estos dos funcionarios, van a tener muchísimo que ver en la relación con México. Y vamos a ver a quién nombran, por ejemplo, para inmigración y para aduanas. Hay un SAR de la frontera, pero eso no tiene nada que ver directamente con el Departamento de Seguridad Nacional, al menos oficialmente. Vamos a ver cómo se arregla toda esta situación de las deportaciones. Lo que sí es importante es quién será el encargado del hemisferio y quién será el secretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. Todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, con México, con el día a día de la situación entre México y Estados Unidos. Otra cosa que el día de hoy la ciudad está hirviendo, Pepe, es por el nombramiento de Matt Gaetz. Matt es un congresista a quien han encontrado que es muy difícil determinar que está en su sano juicio. Entonces, él ha creado una serie de problemas. Él está bajo investigación del mismo Congreso, bajo investigación del Comité de Asuntos Éticos, por tener fiestas y sexo con niñas de 17 años y menos, por presumir hacer todo este tipo de cosas. Y él se ha pegado con el presidente Trump y él le está encargando el Departamento de Justicia. Lo está haciendo Procurador General o Fiscal General de los Estados Unidos. Las implicaciones que esto tiene son muy grandes. En el mismo Senado, los mismos republicanos están teniendo muchos problemas para aceptar este tipo de nombramiento. Y vamos a ver si en realidad lo confirman, porque es un nombramiento que requiere de la confirmación no solamente del Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, sino también del Senado completo. Algo más que es importante y que está ocurriendo hoy a propósito del Senado es que en esta Cámara hubo un líder que duró 18 años. Hablamos muchas veces aquí de él, se llama Mitch McConnell. Y Mitch McConnell fue el hombre más poderoso en Washington después del presidente de Estados Unidos. Y a veces pudo ser más poderoso incluso que el presidente Obama, que nominó al final a alguien a la Corte Suprema y el senador simplemente dijo, no me da la gana meterlo a confirmación en el Senado y así se van a quedar las cosas y Obama no puede hacer nada. Entonces, este líder se fue porque sabe que no se va a llevar bien con Donald Trump y entonces escogieron a alguien más. Había una tercia, el senador Rick Scott de Florida, a quien favoreció mucho Trump, a quien empujó Trump, incluso trajo a Elon Musk al Capitolio a hacer campaña para que fuera Rick Scott el elegido como líder del Senado. Hubo, había otro de compromiso, John Cornyn de Texas, y John Thune, que era el número dos anteriormente y al que la mayoría de los senadores quisieron. Por más que Trump hizo los senadores republicanos al final, escogieron a John Thune, no a Scott, que era el candidato del presidente Trump. Cuando vi esto pensé mucho en ti, Pepe, porque pensé que ibas a apreciar el gesto político, que esto equivale y que esto representa. Una vez que los senadores le están diciendo directamente al presidente, serás muy presidente y seguimos en todo y vamos a seguirte en todas las legislaciones, pero aquí en la Cámara nosotros somos los que decidimos, no eres tú. Entonces, ese tipo de mensaje está enviado. El otro es que la Cámara de Representantes ya oficialmente ha pasado a ser republicana y entonces el presidente tendrá una gran cantidad, una palanca muy grande en el Congreso, en los comités del Congreso particularmente, que es donde se hace el trabajo de todos los días, para todas las legislaciones que quiera poner. Y mientras, como te digo, habrá nuevo liderazgo que tendrá que seguirlo. Vamos a ver hasta dónde llegan en todo esto. Y Matt Gaetz, que continúa siendo el nombre más pronunciado, no solamente en Washington, sino en todos los Estados Unidos, la gente golpeándose la cabeza y preguntando, ¿qué es lo que pasó? Esto no puede ser. Hubo gente en el Congreso que pensó que se trataba de una broma, pero no. Ahora dime una cosa, ¿qué hay de los 18, tú corrígeme, los 18 organismos de inteligencia en materia de seguridad nacional? ¿Qué va a manejar todo eso? Lo va a manejar Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard es una congresista del Estado de Hawái, que estuvo en las Fuerzas Armadas y que ha sido oficial de las Fuerzas Armadas, que ha servido con mucha distinción. Y Tulsi Gabbard estuvo muy a disgusto con el Partido Demócrata durante mucho tiempo. Y finalmente se fue del Partido Demócrata, se fue más que nada, no tanto al Partido Republicano, sino a seguir a Donald Trump. Y ella quería ser secretario de Defensa. Ella incluso, hubo versiones de que había pedido ese puesto al presidente Trump. Anoche yo cometí un error, te hablé del director de la CIA como director de inteligencia, director general de inteligencia. En realidad no, antes fue director de inteligencia, ahora va a ser director de la CIA. Y encima de él va a quedar Tulsi Gabbard. No solamente de la CIA, sino de esos 18 departamentos que tienen a su cargo muchas de las actividades de inteligencia. Algunos no son realmente inteligencia en sí, como por ejemplo el Departamento de Inmigración a Aduanas. Pero está considerado como de inteligencia porque muchas de las actividades de inteligencia de la frontera son enviadas y son alimentadas por ese departamento. Y hay otros que hacen lo mismo. La gran agencia de inteligencia continúa siendo la central de inteligencia de la CIA y la agencia de seguridad nacional, que es la que se carga de todas las comunicaciones y de todos los satélites. Entre esas dos agencias tienen el centro de todo esto. Y encima de ellos estará Tulsi Gabbard, que como te digo, fue una congresista, fue miembro de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene más experiencia que el ser alguien fiel a Trump. Y en esto comparte esa base común con muchos de los que estamos viendo que están siendo nombrados a puestos muy delicados, a puestos en los que se necesita una gran cantidad de experiencia, como el secretario de Defensa. Entonces, de él hablábamos ayer. Este centro de inteligencia, esta dirección general de inteligencia, es la que lleva a cabo la mayor parte del trabajo de inteligencia pesada de Estados Unidos. Y Tulsi Gabbard estará a cargo de él. Vamos a ver cómo lo hace. Ojalá y le vaya bien, porque si le va bien, pues le irá bien a todos. Pero ahí es en donde estamos esta noche, Pepe. Muchas gracias, Armando. Yo, como siempre, por cierto, Melanie Trump no fue a la tradicional tomada de té con la doctora Jill Biden. Lo había invitado, la esposa del presidente Biden, la doctora Jill Biden, lo había invitado a tomar el té como es tradicional. Y Melanie dijo, no voy, no voy, no voy, y no fue. Y entonces la señora Biden le mandó una carta felicitándola por convertirse nuevamente en primera dama. Una carta de felicitación a la señora Melania, que despreció estar presente en la Casa Blanca. Son detalles para el Lola gringo, pero lo dejamos de ese tamaño, si te parece. Es cierto, y son importantes. Al final de cuentas tienen mucho que ver. A Melania Trump tuvo una experiencia no muy buena con la señora Obama. Y de ahí también surgieron una serie de diferencias. Pero si tú ves lo que están haciendo los Bidens, tratando de aparentar que todo está bien, porque eso les conviene para la salida que tienen. Yo no sé si eso lo van a conseguir, pero al menos, como tú dices, lo están intentando. Gracias, Armando. Buenas noches en Washington. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.